Recuerda que cuando tienes un evento muy formal y vas a hacer un brindis con champán o algún tipo de vino espumoso, es de muy mal gusto abrirlo de tal manera que salga toda la espuma y que haga el oído, hazlo así, paaa, y que le pegue incluso el corcho a alguien. Cuando es un evento de tipo formal, la mejor manera de abrir un vino espumoso es dándole vueltas y hacer el menor ruido posible. No quieres hacer el show que salga el corcho volando, eso es para más cuando estás de fiesta, cuando estás con ellos. Lo que quieres evitar es usar los pulgares para que salga volando y le pegue a alguien y que salga la espuma. El chiste es darle vuelta, irlo botando de manera que quede en tu mano y pues haciendo el menos ruido posible, el menos ruido posible. Esa es la manera en que quieres hacerlo, es de esta manera. Y eso es cuando quieres o estás en un evento muy formal o cuando quieres ser muy formal. Sé la mejor versión de ti mismo.